Muchas veces se habla de la composición musical como si fuese un arte oculto reservado a esas pocas personas que tienen un talento innato. Pero la verdad es que no hace falta ser un genio o una genia, ni tampoco saber tocar todos los instrumentos. Solo hace falta ponerle las horas necesarias. Como aprendes a tocar cualquier instrumento, también aprendes a componer. Hoy te queremos presentar una guía rápida para que empieces con el pie derecho en el mundo de la composición musical. Y que no pierdas tu valioso tiempo abarcando temas que por ahí no te van a llevar a los resultados que estás esperando, que es crear tu música. Estás en el canal de creciente.net donde cada semana compartimos recursos para crear más y mejor música. Como siempre, te dejamos aquí en la descripción y en los comentarios las secciones del video para que vayas a la parte que más te interese. Lo primero que me gustaría abordar es esta eterna lucha entre los teóricos y los empíricos. Es decir, aquellos que sostienen que al crear intuitivamente puedes tener ideas más novedosas y frescas, y los que sostienen que en realidad la única manera de componer es desde la teoría, la única manera de que salgan ideas realmente lógicas. Para mí, ambas son válidas, pero la verdad es que considero que lo mejor es un camino medio que considere estas dos vías como dos caminos paralelos que tarde o temprano se juntan. Es decir, aprender teoría, pero no dejar de lado lo intuitivo hasta que en algún punto se juntan y tú lo que oyes en tu cabeza intuitivamente también lo puedes explicar teóricamente, que al final la teoría es un set de categorías. Dicho esto, si es que componemos solo intuitivamente, estamos dejando de lado una tremenda cantidad de posibilidades a la hora de abordar nuestro material. Es decir, vamos a tener estas ideas, pero quizás no vamos a poder sacarles el jugo realmente como podríamos hacerlo si es que tuviésemos algunas bases teóricas concretas. Y por el otro lado, muchas veces quienes empiezan a estudiar teoría se encierran en una jaula, en el punto que dicen ¡Ey, me sonó genial este acorde, pero no sé cuál es su explicación teórica, así que no lo voy a usar y no es la idea claramente! Y ojo ahí que no es necesario conocer a cabalidad la teoría musical para poder sacarle jugo como una herramienta. Veamos un ejemplo. Si tengo una progresión de acordes como Do mayor y Mi bemol mayor ¡Uy! Me voy a decir ¡Qué lindo que suena! Bueno, quizás en algún punto yo no sé la explicación teórica de esto. Quizás sí la sé, en realidad es un intercambio modal. Pero supongamos que no la tengo clara aún. Pero bueno, Aún así, yo sé que Do mayor tiene las notas Do, Mi y Sol. Y sé que Mi bemol mayor tiene las notas Mi bemol, Sol y Si bemol. Y sé que en Do mayor va a sonar bien la escala de Do mayor. Entonces ya puedo hacer una melodía con eso. Y cuando llego a esto cambio a las notas del arpegio de Mi bemol. Y voy jugando con el resto y viendo qué resulta y qué no. Ah, entonces, aunque no sepa que eso es un intercambio modal y que le corresponde un modo acorde de Lidio a ese tercer grado bemol que viene desde el modo dórico de Do, igual puedo usar la teoría, aunque sea un poquito. Ahora, si quiero empezar a usar la teoría musical a mi favor, como hemos dicho anteriormente, ¿qué es lo que debería empezar a estudiar? Primero, depende del lenguaje que yo quiera cultivar. Es decir, si es que a mí me interesa la música clásica, voy a tener que estudiar armonía tradicional, un poco de contrapunto, voy a tener que estudiar quizás instrumentación, un poco orquestación, dependiendo hacia dónde yo quiera caminar. En cambio, si es que lo que me interesa es el jazz, voy a tener que estudiar otras disciplinas. Eso ya lo hemos hablado un montón en el canal. Pero sí hay algunas cosas que son de base que todos tenemos que saber. Lo primero sería la teoría básica en donde yo también englobo los fundamentos de la armonía. ¿Qué es un intervalo? ¿Cómo se construyen los acordes? ¿La escala mayor? ¿El campo armónico mayor? ¿Después el sistema menor compuesto? ¿El círculo de quintas y las diversas tonalidades? ¿Cómo funcionan las alteraciones? Etcétera. Eso es fundamental. Y ojo, que si bien estas sonoridades puede que sean un poco sonsas para algunos que buscamos cosas más locas, como lo que acabamos de hacer ahí en el piano, también es verdad que tenemos que, si queremos llamarnos compositores, necesariamente saber hacer algo coherente, una música que funcione con esos conceptos básicos. Si no es como un chef que no sabe hacer un huevo frito. No tiene lógica. Para estudiar esta teoría básica en un contexto moderno y amigable, te vamos a dejar nuestro libro gratuito de teoría musical básica de creciente.net. El otro aspecto que yo recomendaría siempre es un poco de lectura musical. Por varias razones. Por una cuestión pedagógica, de entender mejor los engranajes de la teoría. También para definir mejor tu sensación del ritmo y la subdivisión. Y porque como herramienta de montaje, de composición, es la verdad que genial. Y si es que no, tarde o temprano te va a picar el bichito y te vas a decir, ¿por qué no estudié lectura antes? En otro video ya hablamos de las ventajas y desventajas de la partitura, cuándo sirve y cuándo no, y te lo vamos a dejar por aquí. Y para abordar este mundo de una manera amigable nuevamente, te vamos a dejar el curso lectoescritura musical de creciente, que también es gratuito y está bastante bueno como para introducirse. Ahora, para poder crear una composición que funcione, tienes que garantizar ciertos aspectos básicos. Uno, tienes que poder crear una melodía que realmente sea interesante y funcione. Vas a tener que poder hacer una armonía que sustente esta melodía, que le dé más intensidad dramática y que le dé dirección a la música. Vas a tener que poder crear un ritmo interesante para que nadie se quede dormido. Y también vas a tener que garantizar la continuidad convincente, o sea, la estructura, que sea un viaje rico, que tenga sentido y que yo lo termine a escuchar y diga... Vamos por partes. Respecto a la melodía, es algo que se estudia poco, la mayoría de los músicos nos enfocamos mucho en la armonía y la verdad es que hace falta estudiar melodía. Hay tres principios básicos que te pueden servir así como lineamientos muy generales. Uno, mantener el balance entre saltos y movimientos conjuntos. Esto es muy importante porque mucho salto desorienta, mucho movimiento conjunto aburre. Dos, ponerle ojo a los clímax, a las alturas, las notas más agudas de la melodía y aprovecharlas correctamente para crear una buena jerarquía en esos clímax. Y tres, que el ritmo tenga algo de personalidad, que le dé vida a esta melodía, que no sean puras negras. O sea, pueden ser puras negras, pero en muchos casos vamos a necesitar un poco más que eso. El video de la siguiente semana justamente vamos a hablar en específico de la melodía. Así que, atentis. Por ejemplo, ah, bueno, ahí tengo movimiento conjunto, salto, bajo, salto, y ahora le pongo un poquito de ritmo. Bueno, y está improvisado, pero siguiendo eso, ya tengo algo. En cuanto a la armonía, es toda una rama del estudio de la música y la mayoría de la gente sabe bastante armonía, aunque sean cosas sueltas y la mayoría de las veces no la pueden aplicar correctamente, pero bueno, la teoría la tienen. Pero aquí te voy a dar un consejo básico que muchos pasan por alto. No porque pongas más acordes va a ser mejor tu música. De hecho, en muchos casos es todo lo contrario. Quizás con dos acordes basta y sobra. Además, piensa que con esos dos acordes cambiando las disposiciones ya puedes hacer mucho. Como esto. Y aquí el gran olvidado, el ritmo. En música moderna es súper importante que tus canciones, tus piezas tengan un motor rítmico importante que le dé impulso y dirección a tu música. Lo que se suele llamar el groove, las células motoras que hacen que esta cosa camine. De hecho, fíjate cómo muchas canciones de Michael Jackson, Stevie Wonder, por poner algún ejemplo, tienen de repente un acorde por un buen rato, pero el ritmo, el tejido rítmico es espectacular y te mantiene ahí. Atento, atenta a lo que está pasando. Es bueno entonces dedicar un poco de energía a pensar, a imaginar este impulso rítmico, este tejido rítmico, el groove. ¿Qué energía quiero imprimirle a esta música que estoy creando? Más allá de la armonía, más allá del ritmo. Por ejemplo. Ahí no hay nada de armonía. Y luego el tema de la forma o la continuidad. Porque si juntamos ideas a lo loco solamente, estamos haciendo una ensalada mixta y no una pieza musical. Primer consejo, no tengas miedo a repetir. Muchas veces la repetición es la manera más efectiva de que esa idea realmente se entienda y no se pase por alto. Puede ser un poquito variada esa repetición igual. Después, cada vez que introduzcas una idea nueva, piensa, bueno, esta idea nueva se está introduciendo de una manera convincente, fluida. Si yo escuchase por primera vez la canción, lo entendería bien lo que está pasando. Siempre es mejor algo simple y efectivo que algo complejo que se cae a pedazos. Ahora te vamos a proponer un ejercicio de composición con el que no vas a poder escapar de crear tu primera pieza si es que aún no has hecho nada. Vas a crear una pequeña pieza musical de una sección solamente tomando como referencia otra música. Entonces, lo primero es elegir una música, una canción, una pieza que te guste, que consideres que no es tan compleja y que puedas analizar un poquito. Ahora, ese análisis, la idea es que no caiga mucho en lo intelectual, sino que se base más en lo perceptivo, en lo que tú percibes directamente. Entonces, ¿la melodía tiene muchos saltos o no? ¿Cómo es la curva melódica? ¿Qué onda los clímax? ¿Deja harto espacio o lo llena todo? ¿Cómo yo caracterizaría esa melodía como más ágil, móvil o más estática y larga? ¿Son más notas largas? ¿Es movido o es más lento? ¿Después la armonía tiene varios acordes o son poquitos? ¿Hay algún acorde sorprendente en algún momento que me saque del lugar a donde estoy? Otra pregunta interesante en la armonía es, ¿esa armonía cambia durante la sección quizás o se mantiene estática durante esa sección? ¿Después el ritmo, el tejido rítmico? ¿Cómo está conformado? ¿Qué rol toma cada instrumento? ¿Quiénes llevan el fundamento y esa base que sostiene lo demás? ¿Es más cuadrado o es más sincopado? ¿La forma repite la idea principal varias veces o va presentando ideas diversas y después va repitiendo cómo está estructurado este encadenamiento de ideas? Una vez que hayas hecho este análisis y lo tengas por escrito ahí en lenguaje natural vas a crear tu pieza musical en base a eso tomando como referencia esas características si es que la armonía tenía un acorde sorprendente vas a intentar imitar eso como ya dijimos puedes usar recursos teóricos técnicas por decirlo así pero también desde la intuición o sea si tienes que buscar esa corta sorprendente prueba cosas hasta que te salga algo la idea es simplemente tomar como molde lo que tú descubriste en ese análisis y es una sección de música solamente 30 segundos 1 minuto una cosa así no más que eso ahora si quieres profundizar en el camino de la composición te cuento que en febrero y marzo en nuestro formato de membresía vamos a estar haciendo clases sobre nuestro ciclo 0 primeros pasos en la composición musical que es una formación que arranca desde la base misma y que intenta formar compositores ágiles bajo una metodología combinada de cursos online y clases esto puedes encontrar mucha más información aquí y aquí al otro lado te voy a dejar la lista de reproducción de teoría musical básica donde vas a poder rellenar esas lagunas que tal vez tienes o entender las bases de la armonía y la teoría buenas músicas nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!